Hola, ¿qué tal? Les saludo cordial. La Contraloría General de la República encontró en el Departamento de Córdoba que se habrían dilapidado más de 29.153 millones de pesos del Sistema General de Regalías que estaban destinados para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Tal defraudación se habría hecho a través de convenios especiales. Se evaluaron 160.000 millones de pesos en 10 proyectos y de estos 160.000 millones de pesos surgieron resultados de hallazgos fiscales por 29.156 millones de pesos. Esto equivale al 18%. Sin embargo, como hay algunos proyectos que están en ejecución, vemos que la tendencia puede llegar hasta un 28% de los recursos también en hallazgos fiscales. Uno de los proyectos donde la ejecución de los recursos supera ampliamente lo ejecutado es el denominado Aplicación de Ciencia, Tecnología e Innovación en Carneros para mitigar efectos del TLC en Córdoba, donde se hallaron tres presuntos hallazgos fiscales que suman 5.115 millones de pesos. Es decir... En este momento no existen ni carneros ni la plata. Es importante aclarar que el representante legal de una de las empresas que subcontrataron está hoy en día detenido, vinculado al homicidio del director de regalías del Departamento de Córdoba, Jairo Zapa Pérez. Desde el occidente de Bogotá, informó Edwin Suá. Desde el occidente de Bogotá. Desde el occidente de Bogotá. Desde el occidente de Bogotá. Desde el occidente de Bogotá.